Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. A lo largo de esta semana yo estuve realizando la búsqueda de las distintas iniciativas que llegaron a esta Cámara en la pasada legislatura y fueron muchas y muy variadas sobre la Zalia, desde preguntas, interpelaciones, mociones urgentes. Y debo decirles que esta moción, por primera vez, se centra única y exclusivamente en la Zalia, porque las anteriores que habían llegado a esta Cámara era una mezcla, una especie de batiburrillo. Donde se incluía la gestión de distintas empresas públicas y organismos, entre ellos en la Zalia. Esto, señorías, ya es un adelanto y, además, se plantean soluciones concretas, soluciones que pueden ser discutibles, como luego veremos, pero soluciones concretas. Digo que es un adelanto, además, porque implícitamente en esta moción, por primera vez, se reconoce que el Gobierno del Principado de Asturias está trabajando en el proyecto de la Zalia. Hasta ahora se negaba la mayor y no se estaba haciendo nada. Todos estamos de acuerdo, y los portavoces que me han precedido en la palabra, también en la importancia que tiene esta plataforma logística para la industria y, por lo tanto, para nuestra economía regional. Y respecto a los puntos de la moción, en el primero yo les puedo asegurar que el Gobierno regional está trabajando y tratando de resolver los temas para dotar a la Zalia a la mayor brevedad posible de unos accesos adecuados. Por otro lado, y ustedes lo saben bien, señor Oblanca, nada tiene que ver unos supuestos sobrecostes de la obra con la baja en la adjudicación de un proyecto. Siempre existieron y van a seguir existiendo los modificados de proyectos y complementarios que permite la ley de contratos del Estado porque a lo largo del desarrollo de las obras pueden surgir inconvenientes que difícilmente se pueden prever en la redacción del proyecto. Y después existen las bajas de las empresas que, mientras no sea una baja temeraria, también las contempla la ley de contratación del Estado y que, además, se informan por los técnicos competentes si eso no es baja temeraria. Por lo tanto, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y les puedo decir que desde el Gobierno de Asturias se está trabajando con rigor para que se cumplan los plazos de ejecución de la obra, pero no solamente de esta obra que está en marcha, sino de todas las obras que tiene en marcha el Gobierno del Principado. Lo que será porque soy novata en esta Cámara, pero lo que sí que me sorprende mucho es que desde los distintos grupos políticos y desde las distintas formaciones políticas que hay en esta Cámara se quiera convertir a la misma en una gestora de infraestructuras, en una redactora de proyectos, cuando nadie sabe. Por lo menos yo no soy técnica en la materia y hay muy pocos técnicos en esta materia. Y solo nos faltaría ir a revisar ya, ponernos el casco e ir a revisar las infraestructuras según se están desarrollando. Yo creo, señorías, que este no es el cometido de esta Cámara. En todo caso, esto me da pie para enlazar con el punto número dos de la moción. Pero, ustedes saben, señores de foro, o debieran de saber, que el pinchazo en la Y, que por cierto parece que están de acuerdo casi todos los partidos políticos en esta Cámara, no es viable técnicamente. Y no es viable técnicamente, puesto que incumple el régimen de distancias que prevé las normas técnicas del trazado del Ministerio de Fomento en relación con una autovía de alta capacidad del Estado o de una red básica europea, como es la Y. Además, con estos tráficos aturaríamos la autovía, la Y, y algo muchísimo más complicado, que es que supone actuar en una zona de especial conservación. Ello conllevaría una complejidad muy grande para realizar este proyecto. Y, además, se supone que hay que empezar desde cero el proyecto, con la dilatación en el tiempo, de un modo bastante apreciable, según los técnicos, entre seis y ocho años más. No sé si a ustedes les parece que se puede dilatar este proyecto seis o ocho años más. Por lo tanto, nos parece poco serio que desde foro se plantee una solución, sabiendo que este planteamiento es totalmente inviable, tanto por trazado como por afecciones como por plazos. A sabiendas, además, que fue el propio Ministerio quien desechó ya este trazado en su momento, por cierto, cuando el señor Casco era vicepresidente del Gobierno y ministro. Desconocemos si ha habido algún cambio normativo, que nosotros sepamos, no hubo ningún cambio normativo, que haga viable hoy lo que era inviable hace unos años. Lo que sí que ha cambiado, se lo puedo decir en este momento, es que el Ayuntamiento de Gijón en aquellos momentos pedía este pinchazo en la griega. Era la solución que planteaba el Gobierno de Gijón en aquellos momentos, por cierto, gobernado por socialistas, y con los mismos argumentos que yo les acabo de dar, despacha al Ministerio diciendo que esa solución no es viable. Entonces, yo esperaba que hoy aquí nos explicaran qué cambió, qué criterios cambiaron, si cambiaron los criterios técnicos, o si cambiaron los criterios de políticos como Cascos, que defiende este pinchazo, que en su momento dijo que no, pero ahora dice que sí. Yo esperaba que los señores de foro hoy nos explicaran cuáles son esos cambios de criterio, pero no nos explicaron nada, así que ustedes tendrán la obligación de a los asturianos explicarles por qué esos cambios de criterios unos años antes que no era viable y ahora nos dicen que sí. Respecto al tercer y cuarto punto, van vinculados, y yo los voy a tratar conjuntamente, yo les diría que la plataforma de la Zalia y su localización responde a necesidades dotacionales totalmente distintas al suelo industrial que está planificado hoy en Asturias o que existe hoy en Asturias. La Zalia es la aportación logística a los puertos de interés general, como es el de Gijón y el de Avilés, y se constituye además como una reserva de futuro para proyectos de interés regional estratégicos que pudieran surgir. Y cuando hablan ustedes de proyecto megalómano, fíjense, yo cuando estuve mirando todas las intervenciones de pasadas legislaturas, si se hubieran sumado cada vez que el Partido Popular, y de aquella foro el Partido Popular estaban juntos, pedían, cada vez que salían a esta tribuna, pedían un millón de metros más, yo sumé como unos 18 millones de metros cuadrados, con lo cual eso sí que hubiera sido un proyecto megalómano y no el proyecto que hay en estos momentos, que, bueno, que puede ser discutible, pero no es la… Señoría, vaya concluyendo. Termino, presidente. De todas formas, la alternativa seguramente consiste en que estos suelos fueran residenciales, dispersos, y en nada contribuiría a eso desde nuestro punto de vista de la economía regional. Como bien saben ustedes, gobernar es tomar decisiones, a veces decisiones muy complicadas, y yo pediría tanto aforo ya al Partido Popular, en esta unión temporal de intereses que tienen, que me parece interesante, que dejen trabajar al Gobierno, algo que no hicieron ellos en el poco tiempo que tuvieron, foro Asturias, pero si ellas veían que esta era la solución más viable, ¿por qué no la pusieron en marcha? Hubiéramos adelantado ya cuatro o cinco años. Hoy estaríamos ya a punto de adjudicar ese pinchazo en la Y, que no hicieron cuando tuvieron la responsabilidad. Por lo tanto, al PP y aforo pediría que dejaran de ponerse al frente de los proyectos estratégicos para Asturias, que se pusieran al lado, por lo tanto, que se pusieran al lado del Gobierno para sacar estos proyectos estratégicos, que sean una realidad lo antes posible, por sus propios intereses y por los intereses de Asturias. Muchísimas gracias. Gracias, señora Álvarez Campillo.